Hoy os cuento cómo mantener las balletas de la cocina con olor a limpio, sin moho y sobre todo desinfectadas, que es lo más importante, porque precisamente por la humedad que soportan a diario es donde más bacterias y microbios se pueden acumular y si no se limpian bien acaban siendo un foco de contagio peligroso. Y además os muestro el producto con el que las limpio mejor que el amoníaco y la lejía y a un buen precio. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina con C de consejo, que espero que os valga y que lo hagáis porque ya veréis qué diferencia y qué bien. Teniendo en cuenta que la lejía desinfecta, pero a cambio deja un olor muy fuerte y solo puede usarse con agua fría porque si no el efecto se desactiva. Y otro inconveniente bien importante de la lejía es que mancha y decolora. Mucho cuidado con ella. En cambio, el amoníaco no decolora, se puede usar con agua caliente, pero una desventaja bien importante es que puede afectar a las vías respiratorias por los vapores que emana. Eso sí, os recomiendo el amoníaco para la lavadora, para la ropa, en la de color y oscura, porque reaviva los colores y desinfecta. Así que para las valletas que tenemos al uso día tras día, oxígeno activo es lo mejor que podéis usar porque elimina el 99,9% de las bacterias, mucho más que la lejía o el amoníaco. Otra ventaja con un olor buenísimo, nada fuerte, de lo más agradable. Y no sólo para valletas de cocina y baño, sino también para ropa de bebé. Es un potente quita manchas y se usa directamente. Y un eliminador de olores. Así que usarlo también en el cubo de la fregona para eliminar cualquier resto de olor, de manchas, de mascotas, que con el oxígeno también se pueden limpiar los utensilios. En fin, todos son ventajas y además a un buen precio que podéis comprar también en oferta de marca blanca y en cualquier supermercado que lo hay. Os muestro cómo acabo todos los días mi cocina y es desinfectando la valleta, que se pueden acumular varias, pero os recomiendo hacerlo así porque salen mejor las manchas recientes. Así que directamente a la valleta un chorrito de oxígeno. Os recomiendo usar guantes, yo no lo hago porque estoy grabando a la par y me resulta así más cómodo. Resfregando, buscando si hubiera mancha para darle. Y en un momento la mancha de lo que sea desaparece, porque puede con todas, ya sea de grasa, colorante, de un pimentón, azafrán, cúrcuma, que son los más fuertes. Y así al fregadero, con agua fría, no hace falta que tenga temperatura, la ajusta a que la cubra y así la voy a dejar cinco minutos en remojo para que acabe de limpiarse y coger un olor estupendo. Y de paso, si se quiere, se puede acabar de limpiar y desinfectar el fregadero. Que si fuera lejía o amoníaco, ya me estarían picando las manos. Esto es más suave y me encantaría que olierais el aroma que desprende. Y así os retiro el agua sucia, un buen enjuague y la valleta limpia, desinfectada, suave, esponjosa, mullida, porque así se mantiene durante días. Y algo bien importante también, para que no dé olor a moho, tan desagradable, es no guardarlo, sino dejar que se seque ventilado, pues colgándolo sobre un gancho, o mejor aún, en las cuerdas del lavadero con ventilación, y así se secará de momento. Y así quedan las valletas limpias, oliendo de maravilla, y sobre todo desinfectadas, y además suaves, y en buenas condiciones durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, espero que os valga mi consejo. Si es así, os agradezco un like y un comentario, que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal, que es gratuito. Abrazo grande, ya que os espero mañana, ya sí, con otra receta, en el mismo sitio y a la misma hora. ¡No me faltéis!